¿Sabes lo que está dentro de tu bote? Es muy bueno reciclar y tomar responsabilidad de nuestro medio ambiente, pero a veces queremos poner todo en el mismo bote, así que no eches los materiales equivocados. ¿Y cómo saber cuáles son los materiales correctos? Es muy fácil, solo visita nuestro sitio web mcrecicla.net y de esa forma sabrás que estás reciclando los materiales adecuados.